El proceso estuvo bastante concurrido, participaron cinco personas, presentaron sus hojas de vida para la evaluación, de las cuales solo tres fueron aceptadas para poder participar en esto. Ayer estuvimos en la reunión, se hizo una capacitación porque la idea no es solo nombrarlo por nombrarlo, sino que él sepa qué responsabilidades debe asumir como este representante de los usuarios ante la Junta Directiva del Instituto de Salud Bucaramanga. Fueron 36 personas que votaron ayer, de las cuales quedó una mujer como la que va a representarlos a ellos en el Instituto de Salud Bucaramanga en la Junta. Entonces yo creo que fue una selección bastante transparente, a gusto de la población que estuvo seleccionando a esta persona. Brenda, de las oportunidades que he tenido de tratar con ella, es una persona que se nota que es muy proactiva, que vive muy pendiente de las necesidades. En la Junta Directiva primero enterarse de los lineamientos que como Junta Directiva tenemos para Lizabú, para que todo lo que se maneja ahí lo sepa ella socializar ante la población. Mi propuesta es mejorar, que me le dé una mejor atención a los usuarios, porque a eso quiero yo llegar allá, porque han habido muchas cosas que he trabajado mucho tiempo con todo lo que es de derechos y deberes de los usuarios y hemos encontrado muchas falencias. Entonces quiero estar en la Junta Directiva del Hospital para ayudar, para mejorar la atención en urgencias, en citas médicas, en centros de salud, todas las cosas que a veces es difícil para los usuarios nosotros poder colaborar en esta parte que es la más prioridad que hay ahorita en el caso de la salud.